Estáis en laescuelademusica.net y este es el curso de guitarra española para principiantes. Es un curso gratuito pensado para que puedas aprender por ti mismo a tocar este maravilloso instrumento. Y recuerda suscribirte. Hola, estáis en laescuelademusica.net, curso de guitarra española para principiantes, lección número 24. Así que vamos avanzando y estoy muy contento de los resultados, sobre todo del feedback, el retorno que me habéis dado todas las personas que me habéis escrito y habéis puesto comentarios en la página. Así que esto me anima mucho para seguir. En esta lección vamos a ver tres acordes nuevos, tres acordes que son de séptima y acordes que también los llamamos de dominante. Y hoy hablaremos un poco de este concepto y lo vamos a ir escuchando. Así que el primer acorde que vemos, esto lo tenéis en la página web, en laescuelademusica.net. Tenéis tres tutoriales en los cuales os explico cómo hacer cada uno de estos acordes. Simplemente hacéis clic en cada vídeo y así veis el tutorial. En el primer tutorial pone acorde de Mi7, lección número 24, vídeo 2. En el segundo pondrá vídeo 3 y en el tercero vídeo 4. Es así de sencillo. Así que estamos en el acorde de Mi7, que va a ser fácil porque se deriva del acorde Mi. Simplemente quitamos un dedo y ya tenemos el dedo 3 y ya tenemos, pasamos de Mi mayor a Mi7. Un acorde que tiene una pequeña disonancia. Y ya esto se nota más, en el segundo vídeo veréis que tenemos un tutorial donde os explico el acorde de Re7. ¿De acuerdo? Ya habíamos visto el acorde de Re mayor. Es este, es un acorde con el bajo en la cuarta, recordad. Re bajo cuarta. Si ahora hago Re7, veis que hay una diferencia de sonido muy notable. Por favor, haced este ejercicio, cuando podáis, ya dominéis un poco la postura y fijaros en el sonido. Estamos educando nuestro oído. Estamos haciendo que nuestro oído reconozca los sonidos, los acordes, las armonías. Este sería un tipo de ejercicio, por ejemplo, el Re y el Re7. Si os fijáis, Re7 tiene como un sonido diferente, un color diferente. Yo lo hago, me gusta llamarlo colores. Y este color sería una disonancia, la llamamos disonancia, porque realmente, si nos fijamos bien, hay dos notas que suenan, como lo habéis ahora, disonantes, dentro de esta acorde. Y esa disonancia es lo que le presta ese carácter. ¿De acuerdo? Re7 iría con, eh, bien, combina bien con Sol. Re7 con Sol. Todos los acordes dominantes combinan bien con un acorde concreto. El Re7 combinaría bien con el Sol. Con uno o dos. En principio, de momento. Mi7 combinaría bien con La menor. Practicada este ejercicio porque así vais, poquito a poco, desarrollando esos conocimientos acerca de los acordes, que son muy importantes. También funcionan bien con la mayor. Mi7 con la mayor. Así que tenemos estas combinaciones que también las explico en los tutoriales de la lección de la 24. Hemos dicho Re7 combina bien con Sol. Hemos dicho Re7 combina bien con Sol. Una tendencia muy grande a ir a ese acorde. Están muy, muy bien emparejados. Si yo de este acorde me voy a Re, la tendencia será a volver al acorde del que he salido. Es lo que se llama un movimiento de dominante. Y finalmente tendremos un tercer tutorial, Sol7, que ya es un poquito más difícil porque hay que separar mucho los dedos. Ya hemos hablado de eso, para ayudar a separar los dedos, el pulgar, por favor, detrás. Y me permitirá que estos dedos se separen correctamente, tanto para Sol7 como para Sol mayor. Si comparamos Sol mayor con Sol séptima, notamos esa diferencia de sonido, ese color. El Sol7 combina bien con Do. Fijaros bien. Practicad mucho este cambio. Si es muy difícil, recordad que tenemos la ayuda de la cejilla. Yo existo mucho en estas cosas para que no se os olviden. Una cejilla como esta, Do. Está mal puesta ahora. Sol7 y Do. Fijaros que en esta zona de la guitarra los trastes están más cercanos y por tanto tengo que abrir menos. Y adecuado también para niños pequeños. No tan pequeños, niños. Por cierto, que me han preguntado este tema de los dedos, he trabajado mucho con ellos y me han preguntado, incluso personas que tienen la mano pequeña, si se compran una guitarra de tamaño más pequeño, que se llaman decadete. No os compran una guitarra de tamaño más pequeño. No os compran una guitarra de tamaño más pequeño. Utilizad una guitarra normal y utilizar una cejilla para hacerla más fácil de tocar. Solo enseñar a tocar a los niños a partir de los 7 años, que la mano es pequeñita, pero que con una cejilla pueden perfectamente sujetar la guitarra y también con el banquillo. Del banquillo que hablamos anteriormente es este soporte que ponemos en el pie y que me permite levantar el pie derecho y sujetarlo y sujetar la guitarra de esta forma. Tengo un artículo en el blog donde hablo de este tema, que sería cómo sujetar la guitarra correctamente. Si os vais al blog, ya sabéis que para entrar en la escuela de música es tan fácil como escribir en vuestro navegador laescolademusica.net y ya estáis en la página. Le dais a la pestaña del blog, tenéis varios artículos y uno de ellos es cuál es la postura correcta para sujetar la guitarra. Aquí os explico todo sobre el banquillo y hay unas fotos. Es muy importante que repaséis estos temas también porque os vendrán muy bien, sobre todo si queréis evitar dolores de espalda y poder tocar sin cansaros. Bien, seguimos con la lección 24 y acabamos, estamos hablando de Sol7, que combina muy bien con Do mayor, así que estos son los ejercicios que os recomiendo que estudiéis. Sol7 con Do, Mi7 con La menor o con La mayor. Con La menor es mucho más sencillo, si os fijáis, prácticamente los dedos no se molen. Re7 con Sol, un cambio complicado, más complicado, pero que es muy utilizado. Y luego, si queréis, utilizad los ritmos que ya hemos empezado a trabajar para todos estos cambios de dominante hacia la tónica. El acorde que va después de la dominante se llama tónica. Si, por ejemplo, estoy en Mi7 y voy a La menor, digo que el acorde de Mi7 es la dominante y La menor sería la tónica. Igual que si estoy en Sol7, dominante, Do, la tónica. Dominante y tónica son dos funciones de acordes. Son dos acordes que tienen mucho que ver y que van muy bien. Esto lo tenemos que ir practicando ya, porque así vamos educando nuestro oído y sobre todo vamos cogiendo conocimientos acerca de la guitarra. Bien, pues ya sabéis que podéis suscribiros, tenéis una pestaña para suscribiros, donde pone suscríbete gratis. De acuerdo, aquí tenéis un formulario y así os llegará por correo todo el material nuevo que vaya saliendo. Y algún material que va a ser solo para suscriptores, así que os voy avisando de cosas que solo lo verán las gente que estén suscritas. Suscribiros es gratis, así que no hay ningún problema en ese sentido. Simplemente hacer el esfuerzo. Y si estáis viendo los vídeos en mi canal de YouTube, que tenéis ahora en la pantalla, me parece muy bien, porque a mí también me gusta mucho YouTube. Pero el problema que vais a tener es que tenéis un montón de vídeos, ahora mismo 180 vídeos más o menos. Y entonces, como veis, es una gran cantidad de material y va a ser muy difícil que encontréis los vídeos por orden. Aunque he hecho unas listas, de acuerdo, pero en la lista no está completa. En la lista solo he puesto la lección, no he puesto los tutoriales. Por lo tanto, por favor, entrad en la página web. Vale, que simplemente escribir en vuestro navegador, laescuelademusica.net Y ya estáis. Y podéis ver todos los cursos, aunque no estéis suscritos. No hace falta estar suscrito. Estar suscrito es para recibir las novedades. Bien, pues esto es todo por la lección 24. Así que nos vemos en la próxima lección, lección número 25. Donde hablaremos de... Donde haremos una revisión. Repasaremos todos los vídeos que hemos visto hasta ahora. Así que nos vendrá muy bien. Repaso de acordes. Otra cosa importante es que estoy haciendo cambios en la página. Ya igual podéis... Habéis podido observar los cambios. Los que conocéis... Conocéis la página desde el principio. He quitado unos enlaces que había. Y ahora aparecen los vídeos directamente. Y también ahora habrá más cambios dentro de poco. Cambios importantes. Así que hay que estar pendiente. Y ya os avisaré por correo electrónico de todo esto que vaya a ocurrir. Bien, pues nos vemos en la próxima lección. A vuestras guitarras y a estudiar. Hasta pronto. Muchas gracias por tu interés. Nos vemos en la próxima lección. Y recuerda suscribirte para recibir en tu correo la información sobre nuevos cursos y lecciones. ¡Suscríbete! 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 Gracias.